¿Quién es Benjamin Bennett? Pues es un caballero que tiene un canal de YouTube y a quien le gusta sentarse y sonreír. Simplemente eso. Una cámara capta esos sencillos actos suyos y lo que resultan son vídeos de 4 horas en los que no mueve un solo músculo. Perturbador. Inquietante. En el número 1 del nuestro ranking de canales locos de YouTube, con tan solo 12 vídeos en su canal, superan los 250 millones de reproducciones, lo que supone 250 millones de ocasiones en las que alguien ha visto destruida su infancia. Lo que parece ser un vídeo infantil, acaba convertido en una bacanal bizarra de pegamento, carne cruda, brillantina, gritos y un violín reventando los oídos de quien escucha. Barrio Sésamo Mal. ¿Cómo definir lo que hace Siriac en YouTube? Inquietante tal vez sea la palabra también valdría espeluznante y terrorífico. Este animador británico realiza composiciones surrealistas en vídeos que son imposibles de olvidar. Sin desmerecer el nivel técnico que tiene el artista, resulta muy complicado terminar uno de sus vídeos sin tener la sensación de malestar generalizado. ¿Cómo sería una conversación entre animales? Este es el canal que lo desvela. A pesar de llevar años sin publicar nuevos vídeos, el legado que dejó aún resuena. Ratones hablando de trabajo, perros manteniendo una conversación sobre internet o gatos relajados charlando de su día a día. Legendario. Pocos nombres de canales hacen tanto honor a su contenido. Anoyinac Orange es un canal que se ama o se detesta, pero siempre da lo que promete. Una naranja parlanchina que, por lo general, te pondrá de los nervios. Un clásico de clásicos que suma más de 16 millones de suscriptores y cuyos vídeos son una oda a la destrucción liberadora. Disfrazados de recetas de cocina o consejos de bricolaje, la propuesta de How to Basic pasa por destrozar todo lo que caiga en sus manos. Móviles, tartas, cafés. Hay vídeos que son muy bestias. No apto para maniáticos del orden. Patatas de Burger King, una hamburguesa de McDonald's o unos tacos de Taco Bell, review de más de 10 minutos para cada elemento gastronómico de ese estilo y, Ale Hop, un canal con 2,3 millones de suscriptores. Abrió el canal en diciembre de 2011 y, desde entonces, se ha grabado bebiendo 10.000 botellas de agua. Un canto a los 2 litros al día que también le ha dado pie a hacer reviews de algunas marcas premium con precios desorbitados. En Memory Hall se halla una recopilación de vídeos caseros perturbadores. No solo eso, sino que antes de subirlos al canal, se le dan un toque más creepy para que vayan directos a la zona de la cabeza donde se alojan las pesadillas eternas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.